Me baila la rumba, que me muero ya Vete a casa el bambarito aquí, pa' que cubres a tu madre Tu muchacho está pesado, tu necesitas de foco Vete a casa el bambarito aquí, este barrio guarda cuerpo Tu muchacho ha repensado, tu necesitas de foco Y bambarito no te cura, no te cura ningún duro Eso si ya le comienzo a bambar, pa' que quite tu bozo este edad Bambarito es bailada rumba, no, 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 que me muero ya Que mira nena que me dice mi güerito, mi chacito de mi vida, diga nena que me muero no, 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 que bueno estar Rumbé a la Paca, para allá, que es una guerra y no, que bueno está Que mira, que bueno es, que mira, que bueno está Que mira, que bueno está Que mira, que mira, que mira ¡Pambarito eh!